Bienvenidos a Primer Compás, un espacio de artistas para artistas, donde recordamos que toda gran canción comienza en el Primer Compás. Hola gente del mundo, bienvenidos a un nuevo episodio de Primer Compás. Continuamos con el mes del mat o el, como le dicen los invitados de hoy, el matzo. No tiene nombre, pero pues seguirán viendo por aquí en el podcast a bandas de mat, de progresivo. Ya pasaron por aquí DJ Perro y Kiatari, y también continuamos con los invitados de hoy. Pero antes de presentarlos, les quiero recordar que tenemos una playlist en Spotify con una colección de la música de los invitados del podcast. También estarán los invitados del día de hoy. Sin más preámbulo, les presentamos a Matt Dodo. Ellos son un power trio de post-rock y matrock originario de Morelia, Michoacán. ¿Cómo están chicos? Muy bien, gracias por invitarnos. Estamos muy contentos que nos consideras para este proyecto. Ya por ahí nos chingamos el episodio con DJ Perro. Alto episodio. Sí, se puso mucho ya la platiqueta con ellos, ¿eh? No, además son súper agradables. Neta, sus pláticas con esos güeyes son súper agradables. Para variar, son bien frikis, como todos los que andan en este onda. Entonces, pues sí fue todo muy chido el episodio. Como un denominador entre las bandas del Matt, ¿no? Como que todos somos o gamers o otakus o bien clavados en cómics o algo así. Como algo que nos distingue. Sí. Sí, me incluyo. También mi banda Anson. Como que ya los describieron. Mucho otaku, mucho videojuego. ¿Qué cosas? Bueno, antes que nada, pues preséntense cada quien. ¿Quiénes son? Para la gente que no los conoce. Yo soy Kevin Santó. Yo toco la guitarra en Matt Dodo. ¿Qué pasa? Yo toco el bajo y sintetizadores. ¿Qué pasa? Yo soy César. Soy el baterista. Y pues somos Matt Dodo. Estamos muy contentos. Lo repito de este tipo de proyectos. Porque la neta sirve un montón para la difusión de nosotros mismos. Pues entre nosotros, ¿no? Entre nuestra gente. Desde nuestra trinchera. Sí, esa es la idea del podcast un poquito, ¿no? Abrir un espacio para artistas que puedan platicar y exponer su música. Y pues de eso se trata esto, ¿no? Como que hacer comunidad, conectar. Y creo que todos queremos. Yo me incluyo. También soy músico. Entonces todos somos músicos por aquí. Entonces apoyarnos entre todos. De eso se trata. Muy bien. Sí, pues muchas gracias. Estamos muy bien agradecidos de que nos hayas invitado. La neta, nosotros pues somos fans. Así, fans, fans, fans. Siempre que tenemos algún evento con la banda con la que compartimos escenario. La neta, nosotros nos llevamos un gozo, pero sabroso. No, ojalá podamos compartir escenario también, ¿eh? Sí, cuando quieras. Que se caigan aquí a Mérida. Se arma. Unas por otras. Sí se hace. Un intercambio. Vamos y viene. Acá, a huevo. Ojalá. Habría que gestionar muchas cosas, pero se puede. Desde que se hace, se hace. Pues bueno. Antes que nada, ¿cómo están? ¿Cómo ha estado su día? ¿Cómo les trata la vida? Pues ahorita está el calor duro por acá y no debería. Nos estamos acabando el agua. Lo dicen mientras le toman la chela, güey. Todos cheleando. Yo aquí con mi cafecito. Bien varonil con mi vaso rosa, ya sabes. Ahora, recientemente que fuimos a Ciudad de México, nos dimos cuenta de una cosa bien importante. Todo salvo los días. DJ Perro, todas las bandas de hora del Ascent, todos son bien borrachos, menos los DJ Perro, casualmente. Son los mazanos. No toman. Ay, no, no. No voy a decir. Iba a decir, contar una anécdota, pero no, no, no voy a hablar. Pero sí, no toman, no toman. Aquí se edita así. Son los más caras. No, no voy a decir nada, no voy a decir nada. En efecto, no toman. Y cuando llegan a tomar es algo extraordinario porque se nota que no toman. Mira ese dato perturbador, no lo conocía. Hasta ahí lo voy a dejar. Sí, no, es que pues casualmente. Pues casualmente ahora el, ¿cómo se llama? Después del Ascent, pues nos fuimos allá a casa del buen Alfonso. Echar chelita y echar pues plática a gusto. Para variar de anime, para variar de, de cosas de ese tipo. O sea, hablamos de todo menos de música y pues estuvo muy a gusto. Claro, porque nos dimos cuenta pues que, bueno, ya eso, eso, eso no es, es un secreto a voces. Como te lo había dicho, pues que todos somos bien frikis. Entonces cuatro o cinco horas hablando después de un evento, hablar de anime, pues es una gozadera. Es una gozadera porque pues te das cuenta que estás en tus meros moles, ¿no? En ese ambiente. Con la gente indicada, ¿cómo debe ser? Claro. Hay hecho, bueno, ahí, ahí mencionan el, 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 la centez, para la gente que, que no sepa, pues fue el, el, el festejo de los diez años de, de Ikiatari. Y pues se armó ahí el festival con varias bandas de, del mat y el post rock. Y pues, ¿cómo, cómo fue su experiencia? Digo, aparte de, de, de ese after, ¿no? Que mencionas, la, la experiencia ahí en el Ascent Fest, ¿cómo lo vivieron? Fue una, un, un evento que la verdad sí superó por mucho nuestras expectativas. Tuvimos, um, varias, bueno, un par de dificultades, este, para llegar. Una de ellas, este, fue un, un tráfico prácticamente inamovible. Después otra, fue una. ¿Qué? Ahora dilo sin llorar. Bueno, nos, nos paró un, nos paró un tránsito que quería lana. Y, pues bueno, ya sabes cómo se ponen de, medio complicado. O sea, íbamos a abrir nosotros. Y íbamos a abrir nosotros. Entonces estábamos con la prisa de, nos agarró el tráfico, nos paró este güey que quería lana. Entonces era como de. Fueron como siete horas de viaje. O sea, ya en total, entre el viaje. Total, desde que salimos de Morelia. Era un viaje de cuatro horas, que casi siempre son tres horas y media o cuatro, ¿no? Lo que nos hacemos en Ciudad de México. Nos hicimos siete horas. Entonces, eso fue lo complicado. Lo, pero ya todo como que, este, empezó a, a, a tornarse bastante positivo en cuanto llegamos. Nos recibieron bastante chido. Desde que recién llegamos, acomodamos nuestras cosas. Hicimos un soundcheck. Este, lo que nos sorprendió mucho es que la gente de Ciudad de México es impuntual. O sea, es muy, aquí, dices, llegan temprano, llegan una hora y media después. O sea, no es, dices, el evento inicia a las ocho, a las nueve y media ya está llegando la gente. Y allá desde las cuatro ya había gente entrando al evento. Entonces, nos fue bien a pesar de que fuimos los teloneros. Bueno, los que abrían, este, el festival. Nos tocó, la verdad, un buen público. La verdad, no nos tocó un venue casi vacío o tocando solo para las bandas. O sea, nos fue bien. Y, la verdad, tuvimos muy buena respuesta. Lo notamos en la gente que se nos acercaba, nos echaba buena vibra, que nos esperían que, que la fotito, que, este, o que la amiguita se llevaron casi toda nuestra merch. Casi, casi el 70% de la merch que nos llevamos ese día se fue en un rato. Y nos trataron muy chido, la verdad. Yo creo que, al menos yo en la personal, es uno de los eventos, de mis eventos favoritos que he tenido con Matt Todo en general. Entonces, el Asenfest, la verdad, tuvo calidad. Fue un buen, un buen venue, un buen line-up. Y, la verdad, nos la pasamos bien chingón en este festival. Pues, yo creo que lo más importante del Asenfest fue sentir el calor de tanto las bandas hermanas, porque lo que comentábamos hace un tiempo en un podcast de unos chicos de por acá, que, en algún momento, nosotros los vimos, ¿no?, como muy lejos y que son, este, que son güeyes que admirábamos, son güeyes que ya seguíamos, este, en el caso particular, yo con los Fernández y los Psiquiatari, que yo ya los seguía desde antes. Entonces, tener la fortuna, ¿no?, aparte de que puedes tocar con ellos, tener la dicha y decir, ¿no?, que ya somos amigos, que ya estamos como en el mismo canal, estamos compartiendo escenarios, nos estamos viendo dos veces al año, ¿no?, una o dos veces al año, nos estamos enviando mensajes constantemente. O sea, ya, ya cambió, pues, tanto para nosotros en tan poquito tiempo que se siente bien chido que para un evento tan grande como fue el Ascent, como hace, hace un tiempo la anomalía y, y diversas cosas que nos tomen en cuenta, pues, pues, en gran parte ya es como el sueño, ¿no?, como el, como el, 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 estamos viviendo una parte de nuestro sueño, ¿no?, ya ir a Ciudad de México y que, pues, pues, no te cueste o que ya haya gente que te vaya a ver, porque en este caso ya, este, había chicos que ya nos iban a ver, este, particularmente a nosotros, ¿no?, que llegaron con la merch, que llegaron, este, ya con, con, ¿cómo se llama?, con idea clara, ¿no?, que se saben las canciones, que se saben, este, los poquitos coros que tenemos, ¿no? Entonces, para, para mí en particular, no sé si, si para mis compañeros, pues, sea igual, este, pues, es como una parte del sueño, ¿no?, es una, es una parte del sueño, saber que nuestra música, que nuestra manera de sentirla, pues, pues, puede llegar a muchos más lados, es, guau, es, es como, como de lo más chido, pues, que nos pasa. O sea, pues, pues, casualmente hemos tenido infinidad de, de, de eventos, o sea, honestamente no tengo idea de cuántas veces hemos tocado y siempre nos tratan bien y, y siempre de todo nos llamamos muy bonitas experiencias, pero esta vez en particular, con todo lo malo que nos pasó, porque nos pasó alerta sísmica, tránsitos, tráficos, experiencia de Ciudad de México completa, y a pesar de todo eso, este, yo regresé bien contento, ¿no?, de, de vivir esa experiencia, bueno, al menos en mi caso, ¿verdad?, no sé, estos güeyes, a lo mejor, a lo mejor regresaron, nada, pinche Ciudad de México, está bien fea, ¿no?, y, de ellos, bien extasiados, y estos güeyes, ¿no?, no, 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 es que eso es lo chido, la gente, sí, o sea, sí se sintió, digo, afortunadamente, como dice Kevin, se vendió bastante la merch, pero también, aparte, el que te reciba, la neta, está bien chido, por ahí estábamos comentando algo, pues, es curioso, pues, o sea, la neta, no es algo que te imaginaras, por ejemplo, en mi caso, me, como dos o tres personas me dijeron, ay, me firmas, este, el póster, ay, me firmas acá, y, y yo me quedo así como de, chale, nada más tengo la firma de la INE, le firmo con esto, la neta, ah, se puede usar otra, ay, que le pongo, porque la neta, es más probable, por, por lo menos para mí, que yo llegue, por ejemplo, un tipo Fernández, un tipo DJ Perro, tipo Ikatari, así, bandas que dices, wey, o sea, los shows que dan, wey, la, la energía que dan, la trayectoria que tienen, wey, y dices así como, no, sí, soy súper fan, o sea, no puedo evitarlo, wey, de repente, siento así que, a lo mejor, sí, las bandas en las que, este, luego llegamos a tocar, y así, de repente, me ven como que me comporto raro, wey, no es por las drogas, wey, es que estoy en, en, este, extasiado, wey, como, eso es aparte, eso es aparte. Eso que me hicieron, está, está bien chido, porque creo que es una señal de que están haciendo las cosas bien, o que están creciendo, ¿no? Creo que, digo yo, bueno, personalmente, a nosotros, creo que nos pasó recientemente con, con DJ Perro, precisamente, que vinieron ellos a Mérida, y, pues, se armó un toquín ahí con ellos, que mi banda, igual, está como que empezando ahí, a salir de la cueva, y, pues, o sea, como que, el, el, este tipo de artistas, como mencionan, que, que, o, igual, hablar ahorita con ustedes, que también están ahí, un poquito posicionados, y ahorita que están igual creciendo, pues, sí, sí, es como que, el, el convivir ahí con, 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 con otros artistas, con eso, ya es como que, ya, 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 como que brincas de ese nivel de, de, como dices, de, de, como de fan, allá como colegas, ¿no? Como compañeros de, de escena. Ajá. Eso está chingón. Yo creo que es una buena señal. Sí, eso está muy chido. Sí, la verdad, nosotros, o sea, como lo dice César, yo también tengo ese, como, ese sentimiento en común, así como de, yo, la primera banda de Matt, mexicano, que conocí, era Ikiatari, justamente, que, para empezar, cuando los conocí, yo pensaba que eran japoneses, porque, pues, ya ves que todo lo ponen en, 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 en japonés, ¿no? Es como la, es como la, es como la esencia de Ikiatari, y, bueno, o sea, ahí ya me estoy yendo desde, este, casi cuando yo recién descubro el, el género, y, y es, es, es raro y bonito, o sea, como de decir, no manches, yo, hace diez años descubrí esta banda, y yo lo único que quería era verlos en vivo, y ahora tocamos en su aniversario 10, nos, este, este Alfonso, el bajista, nos, nos dio techo, nos dijo, yo los llevo a un lugar chido para comer, los tenemos en WhatsApp, nos fotorreamos, nos mandamos memes, la verdad, es algo como surreal, pero que está pasando, y la verdad a nosotros, este, es muy chido que sentir eso, que el, que alguna vez lo llegué a platicar con, con uno de los miembros de, de DOT, otra, otra banda mexa, este, que es como de, yo siento que la escena del mad rock es como la escena como que, que más se apoya a sí misma, y más, este, y más, o sea, nos apoyamos moralmente, pero también como proyectos, o sea, realmente la única forma en la que nosotros podemos ver que, este, podemos tener un crecimiento, llegar a otros lados, es por medio de, de, de la colaboración entre nosotros, Fernández llega a Morelia porque nosotros les, les tendemos la mano, les damos, este, el show, les damos donde quedarse, nosotros si llegamos a Aguascalientes, que es donde son ellos, es el mismo caso, y así con todas las bandas, entonces, es una red que, la verdad, este, sí, sí, este, sí es muy fiel entre sí, o sea, no existe, es que yo soy más chingón que esta banda, o que yo llevo más tiempo, o sea, obviamente todos tenemos los pies en la tierra y sabemos qué bandas llevan más trayectoria, o en cuanto a logros, o lugares, o, o eventos, o carteles en los que han estado, pero al fin de cuentas, todos estamos, este, jugando el mismo juego, moviéndonos de la misma, de la misma manera, y es algo bien chido, que la verdad, este, que, que a diez años de, de, de Ike Atari, ellos nos hayan volteado a ver, ellos nos hayan hecho parte de, de, de este circuito, de esta red, entonces es algo muy chido, o sea, comparto lo que dijo César hace un momento. No, la verdad que chido, o sea, creo que es, es, es necesario, ¿no? Y más como, como mencionó en el mat, pues es, pues un poquito de nicho, ¿no? O sea, o no, no hay tantos artistas, o no es un género tan conocido. No es un poquito de nicho, es muy de nicho, es muy de nicho. Sí, entonces, o sea, como para, para poder salir adelante, el, el, pues empujarnos entre todos, eso está, está súper chingón, y la neta que ahorita que estoy empezando a conocerlos a ustedes, a, a DJ Perro, a, precisamente, igual, parte de mi banda fuimos a, a ver Elefant Gym hace poquito, en la Ciudad de México, el martes pasado, de hecho, y ya, saluda, ya conocía, ya conocía a Martita, a Martiyaki de, de Ikiatari, ahí ya la saludamos, sacamos la, la fotito. Eh, pues sí, o sea, es una comunidad muy, muy unida, y está, está muy chingón, como dicen. Vamos, vamos a darle ya a la, a la platiquita, ya hablamos, eh, un poquito de ustedes. Me gustaría hablar de los inicios de, de Matt Dodo, ¿cómo, cómo inicia el proyecto? Pues, es cagado, justamente el día de hoy me salió una historia de hace cuatro años, de, no sé, no sé si es el primero de los primeros ensayos que tuvimos con Matt Dodo. Eh, Matt Dodo inicia cerca de hace cuatro años, este, fue justamente en, en la mera pandemia, este, cuando, pues todos tenemos que estar encerrados, o, o muchos proyectos se suspendieron, este, César tenía un proyecto, yo tenía uno, este, Darcy estaba como en un stand-by, pero, este, al fin de cuentas, no había shows, no había nada, entonces, en algún momento, yo tengo unas maquetas, este, unas rolas que tenía ahí guardadas, entonces, yo, yo a Daf lo conozco desde muchos años atrás, todavía, no sé, yo tenía como, creo que ya vamos como para tipo doce o trece años de conocernos, entonces, yo le dije, alguna vez teníamos ahí la idea de juntarnos, armar algo, y le escribo, le digo, oye, fíjate, traigo aquí unas rulitas, pues vamos a ver, este, a maquetearlas, así, no más por diversión, a ver como, a ver qué sale, ¿no? Entonces, empecemos a trabajar ahí un poco de lo que yo traía, eh, vemos como que, como que va agarrando forma, que se ve algo bueno ahí, y empezamos a buscar, este, pues un baterista, entre amigos en común y demás, pues damos con este César, digamos, es el, como era el amigo en común, y que vimos como el más, el más adecuado para, para integrarlo, entonces empezamos así como, ¿vale? Pero fue el resistor, güey, porque yo siempre le he admirado a ese güey, que fue así como de, vamos a tocar, o sea, se va a hacer, se va a hacer la siguiente semana, o en una semana, o sea, nos puso fecha, porque era así como de, sí, vamos a armar algo, ah, ya tengo unas maquetas, y después, ese güey fue así como de, yo nada más tengo libre este, este día, y le vamos a dar, sí, 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 se va a hacer, entonces, sí, se va a hacer eso en corto, güey, sí, ya, o sea, y eso, güey, por un baterista, o sea, nos puso fecha y hora, es como de, si se va a hacer, se va a hacer, y lo vamos a hacer bien, y entonces ya empezamos a trabajar, la verdad, este, nuestro primer EP salió relativamente rápido en cuanto a lo que son horas efectivas de ensayos y composición, salió bastante rápido, fue como un proceso bastante orgánico, no sentimos nada forzados, sale el primer EP llamado Dos Sapiens, este, ya después, posteriormente, pues ya se van a estar habilitando más que los venues, que los eventos públicos, este, o masivos por el tema del COVID, y pues nosotros empezamos a tocar, este EP va circulando, en algún punto da con uno de los organizadores de la anomalía, eso casi como, casi al año, menos de un año de que se había lanzado, y tenemos ahí oportunidad de llegar primero a Ciudad de México, este, hay como que ya, siento que es cuando nos empezamos a dar notar más porque tocamos casi prácticamente con el mismo line-up del Ascent, y este, y con otras bandas más, este, fue un festival de dos días, entonces, eh, la verdad es que, creo que la, lo que ha hecho funcionar a Matt todo es que, primero es un proyecto honesto, no, aquí no hay temas de pretensiones, y es que quiero sonar a, o sea, obviamente tenemos nuestras influencias, obviamente, este, unas más marcadas que otras, pero, algo que nosotros siempre hemos puesto antes que nada, es que nos resulte divertido de hacer esto, no lo hacemos por buscar un negocio, por, por hacernos famosos, en realidad no, no buscamos nada de eso, simplemente hacemos música por la necesidad, como músicos de, de crear, de poder tener shows, de poder, este, de poder ejercitar este, y, y tener de una manera como relativamente constante, pues esto que nos gusta que es la música, y todavía hay un género que, que quieras que no, pues te obliga un poco más a echarle cabeza, y pues nosotros siempre lo tomamos como, como un reto, pero un reto bastante entretenido, o sea, nunca nos hemos aburrido de, de lo que tocamos, o de lo que hacemos, y eso se vio reflejado en el primer EP, se ve reflejado en los shows que hemos tenido, que nos han recibido bastante chido, posteriormente sacamos un segundo EP, que ya fue hecho como más a conciencia, pero bajo la misma premisa de, este EP va a salir este, de manera que los tres estemos contentos con lo que estamos haciendo, que los tres nos la estemos pasando chido, y sobre todo que también sea como un ejercicio para nosotros como músicos, porque obviamente ya nos atrevimos a hacer ese otro tipo de cosas, como loops, otro tipo de contrapuntos, muchas más cosas del, del género en sí, y no ha sido muy bien, ha sido bastante bien recibido, y, y pues ya yo creo que la fórmula de Maddodo es hacer las cosas por gusto, por diversión, y sin ningún tipo de pretensión, yo creo que eso es lo que nos ha estado ayudando, se ve tanto en, tanto en nuestra música, como en la percepción de la gente, que lo ha recibido bien, y en el, pues, a lo mejor, no sé si rápido o lento, nos hemos podido estar abriendo las puertas a, pues a otros lugares, o a otros eventos relativamente grandes, como el anomalía, o el accidente. Pues yo diría que bastante rápido, pues mira, este, creo que nada más difieren una cosa con, con Kevin, si tenemos una pretensión, bueno, dos pretensiones bien claras, una, que se sepa que somos michoacanos, y dos, y dos, que se vea que nuestra música, y que se vea que ¿Cuál era el número dos? Todos empezaron a hablar y ya nos escuchó. Nada, pues que se vea que nos divertimos un chingo, ¿no? Este, y que nos llevamos bien, porque al final de cuentas creo que una de las partes más importantes de Matt Dodo es que nos hemos hecho amigos a lo largo de estos años, o sea, pues casualmente nos conocíamos en diferentes épocas y en diferentes circunstancias, y nos caímos bien, ¿no? Pero, pues yo creo que a lo largo de nuestro trabajo en Matt Dodo, este, nos hemos hecho amigos, ¿no? Hemos aprendido a, ¿cómo se llama? A aceptar las diferencias que tenemos, ¿cómo se llama? A tener como que la mente abierta, ¿no? Porque, pues por ejemplo, tenemos, este, personalidades bien distintas, este, uno es más ansioso, otro es más enojón, otro es completamente impertinente y, ¿cómo se llama? Y loco, entonces, como que la conjunción de todo, este, es lo que le ha dado como que el color a Matt Dodo, porque no sonamos como una banda de más de estándar, por ejemplo, este, no sonamos post, tenemos ambientaciones muy dadas al folk, este, michoacano, ¿no? A la música michoacana, entonces, yo creo que gran parte de la historia de Matt Dodo ha sido como la parte de, de tener en claro que somos gente completamente distintas y que entre nosotros nos podemos ir dando tirones, ¿no? Para saber, este, hasta dónde, porque, pues, está la llamada de atención, ¿no? Por ejemplo, de, de, de parte de ellos hacia mí y de mí hacia ellos, entonces, siempre está en una retroalimentación constante, entonces, creo que esa es una de las cosas más importantes que tenemos como banda. No, estoy de acuerdo, o sea, creo que como, como, en general, o sea, cualquier proyecto musical, ya se vuelve casi como una, como una relación de, de, de parejas, que de repente hay conflictos y hay que saber, este, pues, platicarlos, o sea, y no, no agarrarse a madrazos, entonces, como que también se abre esa puerta de, como dices, si, 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 si no hay una buena convivencia, si no se vuelven amigos, si hay mucha tensión, a veces, por más que, que sean excelentes músicos, las cosas pueden salir mal, entonces, la verdad, está, está muy chido que, que, que hayan logrado ese, esa conexión, ¿no? Continuamos, de hecho, ahorita que, en que están hablando todo esto, se me vino la, la pregunta, ¿cómo, cómo es que decidieron entrar al mundo del mad rock, no? O sea, es algún género que les gustaba de por sí, o cómo, cómo surgió esta necesidad de, de hacer este tipo de música. O sea, es como decir, un señor me ofreció drogas en la, y ahora soy el tartamudo rítmico. Es que era tartamudo, intenté tocar cuatro cuartos y me salió cinco, ¿no? Yo creo que, bueno, o sea, eh, en nuestro caso, el más, el más, ¿cómo se llama? El más comprometido con el mad rock es Kevin, o sea, eh, tenemos influencias tan variadas, pero, 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 por ejemplo, a mí, a mí, desde siempre me ha gustado mucho la música rara, progresivo, échale, lo que te imaginas, eso, eso me gusta, lo que te imaginas como música rara, eso seguramente lo traigo en mi playlist, ¿no? Este, ¿por qué hacemos mad rock? ¿Por qué hacemos mad rock? Yo creo que porque podemos, en este momento. Ya después ya veremos, pero ahorita, en este momento, yo creo que es como, en la idea en la que estamos, este, es como, donde, donde nos posicionó como que la vida, porque sí, o sea, si fuera por mí, tocaremos completamente distinto, y si fuera por Daphnis, tocaremos completamente distinto, y si fuera por Kevin, tocaremos completamente distinto. Entonces, yo creo que, en lo que nos pusimos de acuerdo, es que lo más cercano a lo que hacemos es mad rock. Ah, sí, yo creo. Pues yo creo, porque, pues tiene elementos que a mí me gustan mucho, ¿no? Como, ah, pues compases irregulares, compases un poquito más compuestos, este, a armonizaciones un poquito más raras. Entonces, en mi caso, es así, ¿no? Como que ese punto intermedio en donde puedo experimentar, donde puedo hacer una rola muy bonita, donde puedo hacer una rola mucho más loca, y que no desentona con lo demás, ¿no? Que está a nuestro alrededor. Es como que el punto intermedio de todo. Este, yo diría que es este, que el mad rock, el progre, o este tipo de influencias que luego hay así musicales, sería como el Eevee de los Pokémon, así como que depende de la piedra que le des, ¿no? Es así como del estilo. Sí, a la edad que rezaqué. Entonces, está bien chido, güey. Es como tener la posibilidad de que, ah, mira, me late. Yo estoy preparado. Dijiste Eevee, fue como que, aquí está, aquí está. Sí, está un Eevee. Y ese tipo de cosas, así como de que, por ejemplo, me gusta algo de lo regional, me gusta algo de la cumbia, me gusta algo del metal, me gusta... Y entonces, no te tienes que casar a lo mejor tanto como con el tipo tal. ¿Sí me explico? Lo puedes evolucionar o lo puedes fusionar con otros géneros y luego poder volver otra vez al inicio y decir, bueno, va, ya experimenté, ya puse el pie en este lado. Me gustó, a lo mejor un poco, me gustó cómo funcionó esta canción, pero a lo mejor no es algo que yo exploraría más. ¿Sí me explico? Este, entonces, de repente es como ir a tientas, como en qué lugar es la canción que te pide o a qué lugar quieres llegar con la canción. Siento que hay mucho, por ejemplo, de esa intención. Nosotros, en ese aspecto, hemos de repente implementado una relación entre la composición y el concepto visual o el concepto del nombre de la canción. ¿Sí me explico? O sea, tratamos como de pegar y de repente hay canciones, por ejemplo, como Solitario Rodríguez, que nosotros en la cabeza es así como de... Es que es... Imagínate un vato que está bien feliz por la vida yendo a Lox y demás, pero los de la cajera lo... Le avienta el cambio en la cara, le cierran la puerta de Lox en la cara, este, de repente pisa mierda y demás. Pero el boy tiene una actitud bien, bien este... Bien alegre, ¿no? Está así como de... Ah, me vale, ¿no? Aparentemente. Entonces, así como eso, también de repente tenemos esta idea de... Por ejemplo, de Hamster, de Samurai, donde es el alter ego, es el enemigo del gato robot. Entonces, hay una relación íntima entre esas dos canciones y es algo que conceptualmente nosotros construimos a partir de la idea de la canción. O sea, de la idea del nombre, de lo que iba a representar. Entonces, está bien chistoso porque a veces hay cosas que te pide la canción y hay cosas que uno le agrega por gusto. Pero tenemos esa... Esa facilidad del género de ser muy flexible y de ser muy moldeable y que a la vez podemos regresar a unas bases que de alguna forma todavía al mat están de repente muy móviles o muy poco exploradas. O sea, son tierras desconocidas para muchas personas y para muchos ejecutantes del género. Sí, de hecho, como es un género tan... que se presta como al virtuosismo, ¿no? O mucho a la experimentación, pues pasa lo que mencionas, ¿no? Como pueden salir muy buenas ideas y se puede combinar muy bien con varios estilos, varios géneros. Y como dicen, ¿no? Como que creo que ya lograron como que su propio sonido. Como decía César, como que es que no sonamos como el más tradicional, no sonamos como tal cosa. Entonces, la verdad es que está chido y me gusta mucho lo que mencionó César. Que, pues sí, la combinación de las influencias de cada quien, de los integrantes de la banda, terminan por dar ese resultado como que más fresco, único, a pesar de estar dentro de cierto género, cierto estilo, pues cada quien le da su toque personal, ¿no? Eso está chido. Su colorcito. Sí, Simón. Me gustaría hablar un poquito del nombre de la banda, de dónde surge Matt Dodo. ¿Qué historia hay detrás ahí, chistosa? ¿Al Daph? Bueno, es que ahí nos compete a mí y al Daphnis, en particular. Es que, la neta, cuando pensamos el nombre de la banda, sí quisimos así como de no queremos arrepentirnos después, queremos que quede chido, ya teníamos como que de repente una idea, Kevin tiene una playera muy chida de Miss Pizza Face, que es la ilustradora de nuestro primer material de Homo Sapiens, Dodo Sapiens, perdón, y en el caso del diseño que traía Kevin era un dodo, así tal cual, la idea de la playera que trae Matthew, que es el personaje del primer estepe, que en el caso de él, que es su contraparte, trae un humano, trae como que la misma ilustración en concepto, pero en un mundo alterno. Entonces, desde en ese momento, cuando ya traía la playera, pensamos inmediatamente así como de es que queremos ir por ahí, queremos dar la vuelta por el concepto del dodo, pero el nombre le buscamos y le buscamos y le buscamos y una de las cosas que teníamos César y yo, no por despresticiar a Kevin, sino porque ensayábamos en su casa, cuando veníamos de regreso, íbamos o le tocaba de repente a César manejar o de repente a mí nos turnábamos, y entonces veníamos así en el ya de regreso y íbamos tratando palabras así de tal cosa, tal cosa y así como de personajes y de repente César fue así como de no, pues, ¿por qué no Matt? Y yo dije así, pues Matt, luego, luego, primero empecé en Matt, así como con TH, ¿no? Y dice, no, 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 es que un güey que se llame Matt, así como de, le digo como de Matthew, sí, ándale, entonces, a lo mejor lo podemos clavar por ahí y buscamos por esa idea porque al final le cuentas hay mucho como este, muy, muy realmente muy poco material respecto al dodo o como a la idea del concepto como animal y nos gustó mucho el rollo de que este, hay como mucha similitud en la, en las, los, las ideas malas o la, o la forma como justifican de que el dodo se murió o que el dodo se extinguió fue porque era estúpido fue porque le hacían este, los gatos se lo chingaban y ellos se quedaban ahí como quietos porque nada más tenían este, ponían un huevo al año y cosas así lo imagín, te lo imaginas y por lo general la idea que traen la gente del concepto del dodo es una ave gorda que no puede volar y que está bien pendeja entonces era como la idea de ah, pues es que si nosotros fuéramos nuestro animal espiritual sería un dodo ¿no? así con, teniendo esa idea ¿no? este, y fue a partir de eso que tratamos de hacer una versión caricaturizada y alterna de nosotros una forma de la mezcla que somos nosotros como personas ya como ni siquiera como músicos sino como personas y lo tratamos de plasmar en este en el arte y de alguna forma ha ido bien porque digo, lo personal a mí me ha gustado muchísimo como hemos trabajado con los diseñadores ahora hemos trabajado con este Doctor Monstrux en lo que es el diseño del último EP de NPC y en el caso con él fue así como de tenemos estas ideas y nos juntábamos y discutíamos y nos mostraba bocetos y le decíamos sí, este sí pero esto no a lo mejor no me entendiste a ver aquí va otra y nos estuvimos dando un seguimiento al arte con él este muy chido pero a la vez muy fácil de que se diera no batallamos ¿sí? no es como cuando cuando casi que quieres invitaciones para una boda y te dicen así como de métele más diseño y dices ¿pero qué quieres? métele más diseño ¿no? o sea no necesitábamos llegar a esa situación prácticamente este por mí si me si me permites explicar de una manera más simple es como cuando los niños cuando los niños se están están jugando así de oh no pero ahora yo soy este personaje y tengo tantos poderes y la chingada y así y y y ese güey pues tiene su mejor amigo y su mejor amigo esto y que y pues luego pues llegó tal y era amigo de tal y así así lo construimos como como niños de 5 años güey así güey pues haciendo güey este este pues haciendo pues un juego de 20 minutos ¿no? entonces bajar todo lo que tenías en la cabeza porque esa era una idea que venía arrastrando Kevin que nosotros fuimos y metimos las manos y así como todo lo que tienes así como en la cabeza y y descargarlo y él lo pudo plasmar bastante bien creo yo sí 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 creo que una una de las partes pues importantes de de todo esto es que hicimos el multiverso o el universo este alrededor de de la idea de Matthew McDodo que es el personaje principal que es el que aparece en las dos portadas y dijimos pues como explicamos la vida de este cabrón pues a través de las canciones entonces pues comentábamos con el buen Randy este de Rock to Rock este sobre la idea ¿no? de de quién es Matt Dodo ¿no? este o Matthew McDodo pues Matthew McDodo eres tú es es tu es tu camarada ¿no? es es pues pues todo el mundo ¿no? o sea todos tenemos esa parte freaky todos tenemos esa parte de que nos gusta estar con nuestros amigos todos tenemos esa parte así como 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 de él ¿no? él nos representa a todos este nosotros nos vamos representados en él entonces al final de cuentas como que hicimos nuestro universo este Kevin le dio voz a a ese universo este apoyado con Daphnis este y ya fuimos pues construyendo ¿no? así un una narrativa completa a raíz de una pendejada que íbamos platicando ¿no? en en el carro entonces a raíz de eso fue que empezamos a construir todo ¿no? de que esta canción pues que construyó el Kevin antes de que tenemos este pedo pues suena que va un güey pues bien feliz pero que se le está pasando bien mal güey este y que esta canción suena a no sé güey a lo que pues suena en un videojuego RPG ¿no? y sale RPG y así entonces como que lo bonito fue como que ir construyendo eso porque para nosotros pues Matthew es como es como un hijo es como un hijo y a la vez yo yo sé que yo con Matthew me llevaría bien perrón que sería mi carnal güey que sería mi compa güey este entonces es como ir agarrando todo lo que construimos estos años y y como que pues construyendo en un personaje y plasmarlo en el escenario ¿no? creo que eso fue como que la parte más pues más chida del proceso creativo en este caso bueno y Kevin algo que que aportar anda muy callado Kevin no de hecho los quería dejar hablar porque de repente siento que yo hablo demasiado claro lo que pasa es que se entera de cosas que no se han enterado hasta que hay podcast así sí pasa sí pasa sí no la verdad está muy chido o sea fíjense que me llamó a mí mucho la atención el concepto visual que traen o sea sí me recordó tipo estéticamente tipo Bojack Horseman sí pero o sea pero ya o sea está cagado como menciona como que el concepto de ah pues el dodo está pendejo pues nosotros también entonces como que representarnos en el dodo en resumen eso entendí pero digo por una pendejada como esa idea inicial ok vamos a poner este personaje del dodo y de ahí por lo que entiendo crearon este mundo tipo Zutopia o algo así como un mundo de animales no entonces como que ya se expande un universo y ya como que eso por lo que entiendo les retroalimenta también de ideas para nuevas canciones o como que qué está viviendo este personaje o sea la neta conceptualmente y visualmente está muy chingón sí o sea pues creo que tú pudiste más en el en el clavo tú no o sea sí como o sea regreso a lo mismo como que lo construyendo este ha sido como que la parte más bonita de todo esto porque pues ya llegamos más lejos de lo que esperaba por una pendejada que se le ocurrió a un güey y empezó con una llamada por estar aburridos en pandemia ¿no? todo todo eso tengo unas maquetas a ver qué sale y se había comido un murciélago en China y aquí estábamos después de las encenas sí justamente por un caldo de murciélago gracias chino gracias al chino que bueno no sí no 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 gracias a tu chino ándale a Batman sí ok qué chingón que una pendejada les haya traído hasta aquí ¿no? de hecho me recuerda precisamente que con DJ Perro que platicábamos que que su nombre salió de un hombre ahí random jugando smash a veces no sabes la cosa más tonta más pequeña te lleve a a grandes lugares ¿no? está chido me gusta esa historia qué chingón ya dejando un poquito ese concepto visual qué chido creo que podemos pasar un poquito a su proceso creativo cómo cómo le hacen para escribir canciones a ver a ese sí le toca por lo general lo que hacemos es alguno de nosotros llega ya como con una idea parcialmente o casi una rola ya hecha o sea como que tratamos que que sea un trabajo pues sea conciencia o sea también vamos a decir como de de que nos clavamos tanto en la teoría en cuanto a composición o sea sí es una parte importante pero ya llegamos como con una idea planteada de no pues la progresión va así 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 este pero no es nada más de que ah tengo la rola y va a ir así o sea no es como de oigan traigo esto qué se les ocurre este DAF es el que obviamente lleva pues la base a veces no tanto porque este voy a hacer tantas cosas que que de repente es bajista de repente no pero justamente yo creo que eso aporta no o sea hay partes en las que yo nada más tengo que decirle a DAF es va esto 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 y esto y él se encarga de hacer el resto y y César su rol es más como de de ponernos freno a mí y a DAF porque DAF es tiene una bueno también César pero DAF también tiene una escuela muy de de progre entonces yo toco más él toca progre nos atascamos y él César es como de no espérense aquí como que necesitamos darle como más sentido que más cadencia que aquí una una pausa más larga y aquí tú bájale o vamos a aumentar la vuelta a esta parte vamos a restarle muevele esto por esto como suena si lo tocamos así entonces es se inicia por la idea de uno y todos vamos echando de él es como un estiré y afloja como pues como ves como suena esto ah me late pero hasta aquí pero qué tal si esto lo cambiamos por esto entonces es como ir moldeando la rola este de forma en la que todos estén satisfechos con el resultado y que también no se pierda como la intención que tiene la rola desde un inicio entonces es más o menos así en general o sea ya sé que yo ponga la maqueta desde un principio que la ponga DAF este creo que César no la ha puesto así como de a principio así como de cero pero sin este güey sin César nuestras rolas serían un atascadero tal vez que estaría chido pero perdería mucha musicalidad entonces es como cada uno de nosotros tiene ese rol es este César es que tenga sentido la rola DAF es que tenga el grupo mi parte es a lo mejor ya la parte más más o menos técnica o ya de armonía o melodías o así cada uno lleva su rol pero al fin de cuentas como lo decíamos hace rato entre las influencias de cada quien o o las ideas o la o la concepción que tenemos de de cómo tiene que ser una rola o cómo tiene que ser la música es como va cuajando todo como haciéndolo más un poquito no sé si la palabra como lo tomen pero un poquito más comercial no entiendo o sea porque como dicen mira si si fuera la palabra correcta sí ajá sería digerible digerible es la palabra ajá porque mira eh eh regresando a lo que comentaba el el buen kevin este güey si yo le doy renda sueltos este sonaríamos a sabe sonaríamos otro pedo completamente distinto ¿no? por por las influencias ¿no? entonces en el EP anterior ya hubo más como mitad y mitad rola de de Daphnis rola de de Kevin rola de Daphnis rola de Kevin ¿no? entonces componen completamente distinto ¿no? entonces hacer como que algo homogéneo a ese pedo es súper difícil ¿por qué? porque como tienen maneras de pensar tan distintas este las rolas de de más personales ¿no? más de más que le salen pues de adentro ¿no? entonces pues en este caso Daphnis y yo venimos más del jam del group del ¿cómo se llama? del pues a ver que sale ahorita carnal ahorita vemos que pedo ¿no? pero pues siempre escuchando a los demás ¿no? entonces pues componer una canción de Kevin y componer una canción de de Daphnis es completamente distinto o sea a Kevin pues hay que darle así como que güey métele más métele más métele más métele más y y cuando el Daphnis este pues se pone con una canción de Kevin es métele menos métele menos métele menos o sea pues son cosas pues completamente distintas güey o sea la neta o sea o sea pues casualmente cuando pues componer una canción de de Daphnis y una pues de Kevin no somos otra banda completamente distinta ¿no? entonces agarrarles el pedo a los dos en diferentes moods es bien distinto ¿no? porque regresamos a las personalidades ¿no? el Kevin es mucho más ansioso ¿no? y hacer una rola lo más ortodoxa al mad que se pueda ¿no? y llega pues el Daphnis que le gusta el metal y le gusta como el pro pues clásico ¿no? este pues es así como que otra estructura completamente distinta ¿no? pues Daphnis no domina el mat y Kevin no no domina el pro ¿no? este entonces yo estoy pues siempre en medio ¿no? ay hijos de su chingada madre ¿no? pero o sea la neta es bien la neta es bien interesante ¿no? porque pues por ejemplo pues en mi caso pues también ahorita que ya estamos pues componiendo el siguiente material es güeyes y si hacemos una canción que trate sobre tal animal el otro día estaba en el ensayo con este con Pablito de Tofana y dice a ver pásale las las notas de de gato robot así pásalas perdón para que llamara con nosotros así como sí pásale dos a ver pásale dos es que Pablito si ves esto Pablito saludos es un compita nuestro es un un morro que tiene como veintiuno veintidós años está iniciando con su banda Tofana muy recomendable también aquí de Morelia y este este cuate este un día cae un un ensayo de nosotros se pone a llamear y en el una cosa es llamear otra cosa es tocar algo que ya está estructurado entonces este le dijimos así como de como no sabes cómo sal cómo suena si tú te avientas la rola con nosotros y César así como de sí pásale a las notas uno dos tres como espérate un chingo de cosas así está ron nada más pásale a las notas y ya y sobre todo en el mat no así ciento octavos no sé qué bien exigente sí pero bueno otra cosa muy importante que creo que nunca nadie habla del asunto del mat del pro de los géneros difíciles es que íntegramente confías en las habilidades de tu de tu compañero si estás tocando estas madres es porque confías en las habilidades de este güey entonces pues si estás tocando conmigo pues por lo menos podrías tocar una canción de vida digo ah no eres músico ah no eres músico ah no puedes ah no puedes perro entonces agarra el pesón y le hace a ver dime tal dime tal progresión sí entonces como que también o sea como que también se va perdiendo no como que la realidad no como que dices estoy tocando con güey es bien vergas obviamente sabe güey o sea no mames porque no entonces también como que llegar a un punto medio de entre la tasa es que yo o sea si seguir defiendo a César porque la neta este pablito unos días antes habíamos este tocado un ya güey y la neta ese güey también es muy bueno entonces si entiendo por ejemplo a César así como pues date ¿no? o sea lo entiendo completamente pero digo independientemente de eso la neta el pablito mis respetos también es muy bueno bueno ¿cuál era la pregunta del principio? ¿qué hago aquí? lo bueno que estamos hablando de su proceso creativo así es eso es más dudo así así empezamos y nos van saliendo cosas así son las bandas eso nos sale sí así funciona sí bueno estábamos diciendo que bueno César como que llega a ese punto medio ¿no? como que homogeneizar creo que lo dije bien las composiciones que hacen ustedes dos no y bueno por como lo explicaron bueno lo que yo decía de como que de hacerlo más comercial digerible ¿no? como que como dicen digerible ajá porque hay este géneros más como dicen el mat mat y el progresivo pues si son géneros medio atascados a lo mejor no tan fáciles de escuchar pero a lo mejor alguien que tenga una perspectiva fuera de sus géneros puede como que llegar a ese punto medio en el que sí es mat sí es proc pero también es pues indigerible ¿no? que también sea más fácil de escuchar y pues también pues viéndolo como una estrategia de marketing si ustedes quieren pues es como que te abre la posibilidad de que gente no tan clavada te escuche ¿no? entonces como igual y la que te clavó también exactamente ahí quiero meter un poquito a mi cuchara a una algo que una vez establecimos creo que lo estableció primero no me acuerdo si fue Daf o César fue uno de ellos pero los tres quedamos en el en total acuerdo es que nosotros como banda nunca vamos a sacrificar musicalidad por virtuosismo nosotros o sea como lo dijo César la verdad tenemos lo nuestro no seremos a lo mejor como los músicos más vergas de México o Morelia pero somos güeyes que tenemos un buen nivel sabemos lo que hacemos no estamos no estamos norteados con temas de teoría musical o este o temas relacionados yo sí o sea bueno o sea estamos bueno lo que voy es que somos somos güeyes que la neta diciéndolo como es tenemos nuestro nivel pero algo que nosotros establecimos es que no por yo meterle un chingo de tapings o o cromatismos ahora chécate esta modulación no voy a sacrificar la musicalidad por el virtuosismo y conmigo aplica con César aplica con DAF para nosotros primero es que la rola funcione la rola va a tener lo que lo que pide no vamos a echarle de más no más para andar de luciditos así y si de repente se ve que hacemos algo que se vea visualmente o auditivamente muy cabrón es porque la rola lo pidió nunca vamos a echarle más de lo que en realidad este ocupa entonces yo creo que también esa es como la parte que juega un poquito más César pero que también nosotros no solo se lo dejamos a César también nosotros desde un poco antes tenemos que llegar también con esa idea vamos a hacer música no hacer como unos músicos lucidos no sé si más o menos se entiende si si claro totalmente sentido tener los pies en la tierra controlar el ego no si estoy totalmente de acuerdo hay música que el famoso o menos es más hay canciones que te pide algo así súper relax súper tradicional unas miles acordes y ya o sea como dices vale más la pena el transmitir algo en la música a lo mejor con acordes súper sencillos a llenar de tapping y solos de guitarra que a mí si personalmente está chingón los solos está chingón los tapping todo ese show pero si me pones una canción de 6-7 minutos de puros solos me da hueva si todo está en su correcta medida así como que una parte tranquila una parte con solos atascada una parte no tanto así o sea todo en su correcta medida es más disfrutable que atascar todo ¿no? entonces estoy totalmente de acuerdo con lo que dices ¿algo que agregar en ese tema? tiene cara de que está cortándose si la pagó a los feijoles o algo yo te dije como 5 minutos así güey si le di de comer a los perros de hecho bueno creo que ya creo que ya ya nos ya tenemos como una horita grabando creo ya un ratito entonces podemos ir cerrando más o menos pero pues siempre al final me gusta soltar esta pregunta ¿qué consejo le darían a alguien que quiera entrar al mundo en la música? hazlo porque quieres lo que te gusta busca que sea algo que te llene que disfrutes y las cosas se van a dar solas realmente este yo creo que eso es lo más valioso hacer las cosas primero por gusto y lo demás va a ir llegando yo que no necesitas tener todo medido todo marcado o tener el mejor equipo o tener los estudios o el nivel que tú quieres si tú estás empezando empieza a hacer lo que lo que lo que te motive porque eso es lo que va a hacer que crezcas como músico o sea hay muchos que de repente admiran otros proyectos músicos este ven mucho muy fácilmente en videos y demás cosas por el estilo pero no ves detrás de esos 20 segundos de video de un super solo de acá no sabes cuántas horas invirtió esa persona por qué equipo pasó por qué situaciones pasó entonces simplemente si tú quieres llegar a tal nivel practicas claro pero empieza a hacerlo este literalmente pues práctico si realmente tu idea es vivir la experiencia de tocar en vivo vivir la experiencia de grabar música o vivir la experiencia de componer no esperes a tener por ejemplo para componer decir es que necesito tener la licenciatura o es que necesito tener tantos conocimientos o necesito tal currículum para empezar a considerarme yo un músico profesional o dedicarme a la música simplemente empezar a hacerlo o practicarlo y evidentemente con el tiempo pues las circunstancias te van a pedir más y bueno ahí ya verás si vale la pena o con lo que estás trabajando incluso te puedes adaptar yo nomás agregaría ampliar tus horizontes porque entre más conozcas entre más este te relaciones entre más crezcas este en diferentes como este entre diferentes personas entre diferentes gustos este te vas a retroalimentar un chingo y y siempre aprendes de todo ¿no? aprendes de el señor que toca el violino en una esquina este siempre hay hay cosas pues que aprenderle a la gente que ya lleva mucho mucho más años que nosotros ¿no? un título no te convierte en músico este tu técnica no te define tampoco como músico al menos no del todo este siempre 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 es importante como que pulir ¿no? lo más que puedas pero al principio como que no las cosas no van a salir y no vas a tocar y no vas a ser el wey más virtuoso ¿no? pero entre más te enfrentes al mundo entre más crezcas entre más te acerques a a todos más fácil pues vas a ir vas a ir creciendo ¿no? más más fácil vas a ir aprendiendo que lo que a ti te gusta a lo mejor este tú lo consideras lo más chido del mundo ¿no? ahorita pero en 10 años te vas a voltear a ver y vas a decir wey no manches ojalá hubiera aprendido a bailar ¿no? en lugar de ser el rockero wey que está ahí sentado wey sin sin nada que hacer ¿no? o sea este siempre es importante como que entre más influencias entre tu horizonte sea más amplio entre más gente conozcas más vas a aprender más vas a disfrutar la música y más vas a entender de dónde viene cada persona ¿no? de dónde viene este tal género de dónde viene tal manera de pensar tal discurso ¿no? entonces yo digo que emplear sus horizontes es la otra parte de de todo esto porque eso te hace llegar mucho más lejos excelentes consejos muchas gracias por por todo eso estoy estoy de acuerdo con todo lo que dicen y pues ojalá y alguien que nos está escuchando que quiera entrar al mundo de la música si todos estos consejos todas las vivencias de Matt Dodo les sirven de algo de pues qué chingón ¿no? pues bueno creo que podemos ir ya cerrando muchísimas gracias por estar aquí ¿qué próximos proyectos tienen? ¿algo que quieran anunciar para la gente que siga por aquí? bueno pues ahorita este ya nada más ahorita en mayo tenemos un evento por por confirmar este ya y iremos subiendo todas nuestras redes sociales este ahí tenemos otros proyectos de creación de contenido ahí que están pendientes este playtruth no le dicen nada pero estamos emocionados en vivo este nadie escuchó nada ni entendí entonces no sonaste como como este como Don Gamer a las 3 de la mañana así que no los todos saturados nada más nada más nada más estén al pendiente de cómo se llama de de nuestras redes pues vamos a estar haciendo pues cositas a lo largo de este año este se vienen se vienen cositas pero pero si se vienen cositas no como los raperos de mi colonia no todas esas cositas que vienen en las redes sociales todos los enlaces estarán en la descripción tanto en youtube como en spotify ahí podrán ver los enlaces nada más dan clic y bueno pues sigan a más todo para estar al pendiente de todas las noticias y pues algo que quieran agregar antes de retirarnos tomar eso como no pues bueno muchas gracias por estar aquí la neta muy buena platiquita muy buen chismesito antes de irnos igual a la gente que haya aguantado la hora recuerden que tenemos la peli en spotify primer compas sounds toda la música de los invitados también agregaremos una rolita de más dodo para que para que disfruten y pues ahí lo anden moviendo entonces creo que sería todo por hoy síganlos en redes sociales todos los enlaces en la descripción también suscríbanse a este canal que estamos ahí creciendo el canal del podcast estamos empezando de cero y pues bueno pues qué chido están nuevamente invitados a Mérida cuando quieran venir podemos armar con gusto vamos con gusto vamos nada más nada más hay que cuadrarlo bien y con gusto nos vamos para allá vamos para Mérida hacemos el intercambio claro que sí pues bueno nuevamente muchas gracias y bueno gente eso es todo por hoy nos vemos para la próxima bye chao bye 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 bye